¡Atención, muchachos! No. Se acabó el tiempo. Tranquilo. ¿Cómo están todos? Bien. Gracias. Excelente. ¡Hola! Para el pastel de cumpleaños de mi hijo, nos guiaremos por dos criterios. El primero, el sabor. Mi hijo quería un pastel de chocolate y vainilla. Y él está acostumbrado a tener buenos pasteles en casa. ¿Quién hizo los bizcochos? Bueno, los hicimos él y yo. Tú el de vainilla y él el de chocolate. Sí, así fue. Perfecto. Creo que el de vainilla debería ser un poco más suave. El de chocolate está más o menos. El bizcocho de chocolate, el de vainilla, no está muy bueno. Hijo, ¿qué opinas? Ricos. ¿Los dos? Sí. Bien, eso es lo único que importa. A él le gustó el sabor del pastel. Pidió otro pedazo para comer. Y yo creo que eso demuestra si a un niño le gustó o no. El segundo criterio de evaluación era la decoración del pastel. El tema era el espacio exterior. ¿Qué te gusta de este pastel, Buddy? Dime. Cómo gira el cohete. ¿El cohete giratorio? Sí, y el sol. Bien. Y la nave espacial. ¿También te gustó la nave espacial? Bien. ¿Quieres ver el otro pastel? Ajá. Vamos a verlo. Hola, Buddy. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Hola, muchachos. Hola. 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 Bien. ¿Quién preparó el bizcocho? Dana y yo lo hicimos. Yo preparé el bizcocho de vainilla y Dana el de chocolate y la crema de mantequilla. Acabo de probar el de chocolate y sabe horrible. Grace me dijo que el bizcocho de chocolate que hice tenía un sabor horrible. Creo que eso se debió a mi olvido. Lamentablemente, no agregué la manteca emulsionada líquida en la mezcla inicial. Creo que ese fue mi error fatal. El bizcocho de chocolate está... lo siento. Prueba este. Yo lo probé. ¿Qué te pareció? Dime la verdad. Quiero el de vainilla. Prefiere el de vainilla. Sin duda fue un golpe bajo el hecho que al pequeño Buddy no le gustara el bizcocho de chocolate. Yo pensaba, vamos Buddy, prueba el bizcocho de chocolate. Solo prueba el de chocolate. Con cuidado. Mira, 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 mira ese pequeño niño girando arriba. Usando una chaqueta de la pastelería. Dice que eres tú. Ah, qué tierno. Y tiene escrito Buddy Junior. ¿Qué es lo que más te gustó de este pastel? ¿Cuál es tu parte favorita? Todo. ¿Los planetas? Sí, y yo arriba. ¿Tú girando arriba? Interesante. A Buddy Junior le encantó el pastel. Yo estaba muy feliz porque extrañaba tanto a mis hijos que no podía dejar de sonreír. Gracias por hacerme un pastel de cumpleaños. De nada. De nada, Buddy. Yo quería agradecerles por hacer un pastel de cumpleaños para mi hijo Buddy. Y les daré los resultados en la sala de eliminación. Esta es la primera eliminación en la que de verdad me siento un poco nervioso. Gracias. 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 Gracias.